haya sido por todo el director técnico. Totalmente, Fernando Hierro, bueno, son dos cosas. Hay que tomar en cuenta, es que el fútbol a veces es mucho más... Faltaba saber a qué club se iba a ir, pero si ya está tan dicho, yo creo que ya está en la Juven. Correcto. Vámonos con una dinámica, señores. Esta es una dinámica en otra cura. Nada más dile Wax. ¿La Wax? Wax. ¿Por qué la Wax? Así se les dice a las esposas o novias de los deportistas. Ah, ok, de los deportistas. Mira nada más. Las Wax, o sea, Wax o no sé qué cosa, pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos con tu servilleta, ¿no? Como usted le guste, señor. No. ¿El bebé no es de él? ¿O a poco ella es a la que acaba ya de dejar Isco? Cosas en redes, porque yo sigo a Isco, porque yo amo a Isco. ¿Tiene bebé? Sí, tiene un bebé chiquito, pero ya dejó a la mamá de ese bebé. ¡No! ¡Sí! Bueno, pues vamos a las redes sociales, que ahí averiguaré. Ok, perdón. No fuera WWE, porque estarías bien enterada de todo. No, bueno, no. Ya lo sé, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Oigan, recuerden la dinámica. Recuerden la dinámica. Oiga, decir que no fuera tu amiga, Vero, perdón mi interrupción, porque entonces si sabrías, si realmente fuera tu amiga, sabrías perfectamente bien. Deja de meter navajas, porque no tenemos por qué saber esas cosas. Oigan, recuerden la... La ve, la ve, la ve. La ve, la ve. O sea, pónganme a mí. Alguien hay que irle, ¿no? ¿Saben quién está feliz? ¿Quién? Ahorita es mucha casualidad que me haya puesto la playera de los Raiders, pero hay muchos de los Raiders que ayer estuvieron escribiendo muchos tweets, inclusive así leyendas de los Raiders como Woodson, también Derek Carr, como... Somos casi vecinos. Es el equipo de California, los Raiders y los Lakers. No, los Lakers como que le deberían ir más a Golden State, ¿no? O sea, pues les queda por ahí más cerca, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque te lo juro que se hizo una unión cuando los Raiders estaban en Los Ángeles, como que los aficionados tienen mucho que ver y son los mismos. De hecho, tengo una gorra que es mitad Raider, mitad Laker. Eso. Y rules. Chequen ustedes, ¿qué tal? Tu movimiento estuvo de lo más... A ver los tweets, señores, que mandaron los... Una de las cosas por las que LeBron dijo... Porque obviamente tuvo ofertas de todos los equipos de la NBA. Fue porque sí quiere seguir que va a ser el protagonista de Space Jam ahora.